La enfermera y profesora de la Universidad de Valencia, Carmen Casal, ha puesto en marcha una clase para enseñar a los alumnos de cuarto del grado de enfermería a poner y quitar el EPI de manera correcta. A pesar de que los sanitarios ya han sido vacunados y los contagios en el sector sanitario se han reducido, son los nuevos profesionales de la salud que llegan a las consultas los que deben protegerse de la mejor manera para realizar sus prácticas. Es la razón de la docencia de esta clase en la que Casal les indica de qué manera hacerlo correctamente. Empezamos por el mono, las manos lavadas previamente, hemos elegido la talla adecuada, que eso es importante para estar cómodos. Nos volvemos a lavar las manos y ahora ya nos ponemos el primer par de guantes. Es importante tener dos pares de guantes, unos que sean cortos para estar por dentro del equipo de protección individual y los otros para cerrar y tapar las mangas. Ya nos ponemos la mascarilla quirúrgica encima de la mascarilla FBP2, la capucha. Y ahora se tienen que poner las gafas. Sari, tú tienes que vigilar si se le queda algún hueco. Pablo tiene que tener la conciencia de que está bien protegido. Le pegas una revisada. Muy bien. Vamos a trabajar con el paciente. El uso del equipo de protección individual no debe superar las dos horas seguidas de uso y debe retirarse meticulosamente si se ha estado expuesto a aerosoles. Esta sería la manera correcta de proceder. Cada vez que él se retira una parte nos vamos a tener que lavar las manos. Una vez que ya nos hemos lavado las manos, retírate el cordón de las calzas para que luego se pueda retirar con facilidad. Controla ahora bien cómo se va a quitar él las gafas. Las gafas las tenemos que poner en el contenedor con el desinfectante. Nos volvemos a lavar las manos y ahora ya te retiras el epi. Esta es la parte más complicada. Cuidado con los hombros. Desde fuera y ahora primer guante fuera. Ese guante es el segundo, con lo cual ya estás limpio. Y ahora ya puedes meter las manos por dentro. Te puedes sentar ahora. Siempre cogiendo la parte interna. Otra vez alcohol. Ya nos quitamos la mascarilla quirúrgica y la tiramos. Nos dejamos la FB2 por el riesgo y otra vez las manos y ya por último los guantes. Y muy bien. Perfecto. En ambos casos, tanto puesta como retirada, el proceso debe estar controlado por un compañero o compañera de enfermería que asegure la total protección del profesional que vaya a trabajar en entornos infecciosos. Perfecto. Muy bien. Pues ahora.